¿Ahora en este momento? Bueno, ha entrado algo de la lista de lo que es Secretaría o Río Negro Fiduciaria, están empezando a pagar, faltan todavía completar algo de la lista, no están todos, pero sí ya desde ayer algunos han podido ir cobrando, y bueno, eso es importante, porque realmente por lo menos empezamos a hacer algo. Se había empezado a entregar parte del aceite, pero eso se trasladó hasta el martes que viene por algunos problemitas que había, digamos, de la lista. Senasa viene depositando muy lentamente a los CBU que presentaron, y el aceite que se estaba entregando es para la parte también de Senasa, que son menor a 15 hectáreas, y lo digamos mayor a 15 hectáreas, una vez que tengamos la lista y PFPAS el listado de los productores, se va a ir entregando, o sea, el aceite ya está en el valle, así que es cuestión de un día más, un día menos, pero ya estamos en carrera. ¿Cuántos son los productores que están cobrando lo de poda, más o menos aquí en el ejido de Regina? Lo que tiene Regina, más o menos tiene, digamos, lo que corresponde a mayor a 15 hectáreas, está alrededor de las 403, 405, 410. Digamos, no son todos productores, porque hay un productor que tiene dos chacras, pero estamos hablando alrededor de 400, y lo que es la parte de Senasa, menor a 15 hectáreas, estamos hablando también de unos 375 producciones para la Cámara de Regina, que es Godoy, Regina, Chichinales, Valle Azul. Esperemos que Senasa se decida a tomar intervención en lo que tiene que hacer en cuanto a las plagas, porque eso es fundamental, sino con los problemas que tenemos, vamos a estar muy complicados por exportar. ¿Están esperando que se efectivice el pedido que hicieron a Senasa? Sí, hay hasta el martes, porque el lunes es feriado, hasta el martes vamos a esperar lo de Senasa, esperemos que se concrete algo como para poder avanzar. Lo que pasa que, a ver, siempre lo mismo, el tiempo nuestro es tremendamente rápido, no nos olvidemos que se nos está terminando agosto, ya estamos hablando de curas, ya estamos hablando de situaciones que hay que empezar a tratarlas hoy, porque después no sirve.